Hola, me llamo Camila, tengo 18 años y represento al quinto primera. Hola, soy Maricel, tengo 17 años y represento al tercero primera. Hola, soy Micaela, tengo 15 años y represento al tercero primera. Hola, soy Sandy, tengo 17 años y represento al quinto primera. Hola, soy Maricel, represento al cuarto segunda y tengo 16 años. Hola, soy Ivana, tengo 17 años y represento al cuarto segunda. Hola, soy Frencia, tengo 16 años y represento al tercero primera. Hola, soy Tania, tengo 15 años y represento al segundo primera. Hola, me llamo Florencia, tengo 16 años y represento al cuarto segunda. Hola, me llamo Adriana, tengo 16 años y represento al tercero primera. Hola, soy Yise, tengo 17 años y represento a Quinto Primero.